El mismo loquito de barrio que te enamoro Era yo el que te daba con todo y ahora estoy oyendo que también siento No te tienes ego y hace rato me olvido Pero este cotorra usted también intento Diga que conmigo fue que usted aprendió Ay, hombre, pero que pena con él Los truquitos que un día yo te hice nunca te va a hacer Ay, hombre, pero que pena con él Con lo claro que yo fui ese loco que te hizo mujer Y por ahí andan diciendo que lo que tú estás haciendo Tratando de olvidarme y no lo has podido Por eso me hago el loco porque yo te conozco Yo sé que lo que a ti te gusta es lo mío Yo sé que yo soy el malo, mi amor Pero si eres tan bueno que te lo haga mejor Si dejes de hacer sexo, que te hagas el amor O si no, que te quite y yo te hago el favor Pero bájate, deja tu llamadera Deja de cenarme con todas mis mujeres Buscando la forma de que yo te quiera Pero bájate, deja tu llamadera Deja de cenarme con todas las mujeres Buscando la forma de que yo te quiera Ay, hombre, pero que pena con él Los yuguitos que un día yo te hice nunca te va a hacer Ay, hombre, pero que pena con él Por lo claro que yo fui ese loco que te hizo mujer Mami, díselo a él Que cuando tú eras mía tú nunca fuiste infiel Que como yo te lo hacía nadie te lo va a hacer Que yo soy ese papi chulo que te enseño a querer Que a mí te entregaste completa sin ningún interés Recuerda que no es bajar al pozo La clave está en sacar el agua You know, baby Mami, soy yo El mismo loquito de barrio que te enamoro Era yo el que te daba con todo Y ahora estoy oyendo que están diciendo Usted tiene ego y hace rato me olvidó Pero esto es torre, usted está mintiendo Diga que conmigo fue tú que aprendió Ay, hombre, pero que pena con él Los yuguitos que un día yo te hice nunca te va a hacer Ay, hombre, pero que pena con él Por lo claro que yo fui ese loco que te hizo mujer El 10, Cero, Cero, Paquete, Otacela, Nebula Melosa Music, Romani, Big David, BNC, Mio, Impersonal, Envigia, Bar War Music Entertainment, Robert Diloné, David Paraíso, Tiquete Music, El Boni Amor Music, El Boni